Y continuamos con el Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos. Hoy hemos conseguido que los eurodiputados han conseguido ver el documento. Bueno, hoy estamos con Jordi Sebastián, él es eurodiputado por Compromís y por Primavera Europea. Bueno, Jordi, un fuerte saludo desde ContagioRadio.com. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Jordi, ¿por qué tanto secretismo al respecto de estos documentos? Bueno, esto es una de las codices que impuesto Estados Unidos de negociar, ¿no? Por tanto, aunque tengamos o sin acceso a esos documentos secuestarios europeos durante mucho tiempo y de que se los hubiera negado, ha tenido que intervenir el defensor del pueblo europeo para que esto sea posible. Bueno, nos encontramos con que hay que solicitarlo con mucha alteración. Yo todavía no lo puedo ir a ver, yo tengo la cita concedida para aquí dos semanas. Aquí traremos una sala donde están los documentos, que no podremos ni fotografiar, ni fotografiar. Yo creo que tenemos que ir a la vieja, a la vieja, a la vieja, a la vieja, a la vieja. Yo creo que, bueno, un bolígrafo, un papel para tomar allí las notas. Y además habrá un presente, un funcionario, que es decir, a la vez así, a los fotos ni nada de esto. Por tanto, esa situación extraña. Parece que es normal habitual en las negociaciones de donde está ocurriendo estar presente, pero no lo es en las europeas, ¿no? Por tanto, nosotros consideramos que esta no es una fórmula correcta, ¿no? Por tanto, aquello que no tiene transparencia, pues siempre resulta sospechoso. Jordi, muchos partidos de izquierda están en contra de este Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? A ver, estamos en contra, no, no estamos en contra de... Yo soy el grupo de los CERNES, Ariadna Libre Europea, 10 Parlamento Europeo. No estamos en contra de los Tratados de Comercio, porque no pueden ser un exudente de prueba en eso, que pongan en contacto diversos ejes, diversas comunidades, para intercambiar bienes, cultura, etc., ¿no? Por tanto, eso no vaya por delante. Sin embargo, cuando ese Tratado de Comercio no aporta bienestar a las poblaciones, entonces sí estamos en contra. Y en este caso, en el TTIP, que es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, nos estamos dando cuenta de que todo lo que estamos conociendo no repercute en beneficio ni de los pueblos europeos ni del pueblo de Estados Unidos, sino que está simplemente a favor de las grandes multinacionales, ¿no? Nos asusta que las normas sanitarias, las normas de control de los productos que hay en Estados Unidos ya caben imponiendo a las normas europeas, que son mucho más estrictas. Nos asusta que se creen esos instrumentos de mediación entre las empresas y los Estados que están al margen de los tribunales de justicia, que es una cosa que se lo tiene en Estados Unidos, y que para nosotros es muy negativo, porque deja en manos de unas entidades privadas la gestión de conflictos de competencia. Nos asusta que las normas sociales y ambientales americanas, que son muy infelizadas a las europeas, sean vigentes, que nos entren un tipo de productos que pueden hacer una competencia desde ese punto de vista desleal a los productos europeos. Es decir, hay un montón de cosas que nos preocupan, que vemos que no vamos a recibir beneficiados en absoluto y que solo van a beneficiarse las cambias multinacionales. Por tanto, los tratados de comercio, desde su punto de vista, no son para eso. Así que si no hay beneficio para la ciudadanía, pues nada, no hay por qué hacer ese tratado. Además, Europa está enfascada en un proyecto muy importante de crear un mercado único europeo ante todos los pueblos de Europa, ¿no? Y eso todavía falta mucho por construir. Por tanto, en su punto de vista, construyamos ese mercado único, asegurémoslo bien, hagámoslo fuerte, intercambiemos, y luego ya podremos hacer tratados con Estados Unidos, que es una gran potencia y que el 27, evidentemente, siempre va a tener una posición de superioridad. Por eso estamos nosotros en contra. Consideramos que es donde se ha salido en este momento y que no aporta ningún beneficio a la ciudadanía. Jordi, una de las problemáticas denunciadas por la izquierda es que, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado los tratados de la OIT, de la Organización Internacional de los Trabajadores. Exactamente, exactamente, porque nos damos cuenta de que la protección social de los trabajadores en Estados Unidos es muy inferior a la europea, ¿no? Eso quiere decir que los productos de Norteamérica pueden tener un beneficio mayor las industrias, los empresarios, porque pagan peor, y están peor tratados sus trabajadores. Con lo cual, eso es lo que nosotros llamamos competencia desleal. No es que su producto esté mejor elaborado, no es que hayan diseñado más tecnología, mejor diseño, que eso sería loable. No, no, es que se aprovechan de que están pagando peor, ¿no? Y eso es una razón importante. Has comentado varios de estos en los partidos de izquierda. A mí me gustaría indicar algunas cosas. Hay partidos de derecha, partidos de centro, hay organizaciones empresariales que también están en contra del 70, ¿no? Porque están viendo que no vamos a poder soportar esa competencia que, insisto, es desleal, ¿no? Si en Europa hicimos unas normas, que hay que hacer lo que hicimos en las normas sociales y ambientales fuertes, los trabajadores tienen que estar protegidos con sus derechos, con sus buenos salarios, con su seguridad social, con sus protecciones, etcétera, etcétera. Si exigimos eso, debemos decirlo también a los productos que vengan a los productores y a los productos que vengan de fuera, ¿no? Jordi, ¿hay alguna posibilidad que con el gobierno de Sighitza o con futuros posibles gobiernos de izquierda en otros países se bloquee este tratado? Sí, la hay. Vamos a ver. Vamos a tener una primera prueba de fuego en el mes de mayo. En el mes de mayo los primeros procesos del tratado tienen que resalvarse en el Parlamento Europeo. Y ahí vamos a ver cómo está equitada la cuestión de fuerzas, ¿no? Yo estoy preocupado y, bueno, creo que tenemos que focalizar mucho la cuestión en el Grupo Socialdemócrata, ¿no? El Grupo Socialdemócrata pactó con el Grupo Popular y con el Grupo de los Conservadores y el Grupo de los Liberales para hacer esa gran coalición que está gobernando Europa. Pero en este aspecto ha dicho que él no está de acuerdo con el DEP, algunos de sus portavoces, ¿no? En este caso vamos a ver ahí primero qué va a pasar, ¿no? Tenemos a la UE, la formación de algunos partidos de izquierda, tenemos a los Verdes, que estamos en contra claramente, y además tenemos a los Socialdemócrata, a la CIA y a algunos liberales, quizás no exista esa mayoría en el Parlamento, ¿no? Por lo cual ya sería un primer toque de atención. Y luego, lo que tú has comentado, es normalmente cierto, los países de la Unión Europea tienen que refrendar, y si quizás le ha dicho que ellos no van a refrendar un acuerdo en esa línea, ¿no? Por tanto, sí que hay posibilidades de que ese acuerdo, como vimos, se quede paralizado, se quede ahí en el cajón, esperando otros tiempos o otras formas de elaborarlo. Son las 8 de la mañana, 29 minutos en Colombia, 2 de la tarde, 29 minutos en España, y allá donde usted está, eurodiputado. Quiero preguntarle, pues, ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no se permite la apertura del documento? Si en últimas, pues, va a tener que ser discutido en el Europarlamento, y con lo que usted dice, seguramente, pues, va a quedarse ahí. ¿Qué es lo que quieren ocultar, o qué es lo que se pretende con este ocultamiento? Yo quiero verlo para saber exactamente, ¿no? Pero, obviamente, me resulta muy sospechoso que una negociación se haga en secreto, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar ahí que esté oculto? Pues, como he comentado antes, en un par de semanas, ya se han hecho un documento, un par de horas, vamos a ver lo que puedo consultar en ese tiempo, ¿no? Pero es evidente que imaginamos que habrá algunas cláusulas que, lógicamente, no serán muy bien recibidas por la ciudadanía europea, y que, por tanto, está intentando ocultarlas, ¿no? Uno no puede evitar pensar mal cuando la otra parte está negociando el secreto y ejerciendo el secreto, ¿no? Vamos a verlo, yo intentaré, ya digo que tengo la autorización para que no lo haya ganado y tendré más información, ¿no? Pero la gente que ha podido verlo, pues, dice, pues, eso, ¿no? Que tiene dos horas, que es muy complicado, que hay una documentación enorme, y, por tanto, aunque te habrás que consultar, no te da tiempo, claramente, a ver ni un de los documentos, ¿no? Por tanto, eso es sospechoso, hay que recelar, y esa no es forma de negociar, y hay que imponer más transparencia absoluta, porque eso es la clave de un buen punto. Eurodiputado Jordi Sebastián, usted dice que la ciudadanía europea necesita unas condiciones de vida mejores y que, seguramente, ese Tratado de Libre Comercio estará en contravía de esas necesidades. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué está impulsando el Europarlamento? ¿O qué se puede hacer, si es que algo hay, para que esas condiciones de vida mejoren? Porque todas las señales de la economía mundial pues se están apuntando en el sentido contrario. En esa línea, pues, ¿a qué le están apuntando ustedes? Es decir, ¿qué se está haciendo? No solamente para enfrentar los ataques, como este Tratado de Libre Comercio, sino para ir proponiendo nuevos sistemas. Pues se está haciendo un poco y mal. Esa es nuestra reflexión, ¿no? Desde nuestro grupo de los verdes de la Unión Europea consideramos que la Comisión Europea no está reaccionando ante esta situación. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha hecho una retórica que nos gusta. Nos gusta el discurso. Ha dicho que se ha acabado la austeridad, aquello de no gastar desde el área público, de contener el gasto que ha sido lo que ha provocado toda la situación de crisis que hay en muchos países de Europa. Y ha lanzado un plan de inversiones, llamado el Plan Juncker, que moviliza 300.000 millones de euros para poner en marcha proyectos, etcétera, etcétera. Es un plan muy vago, muy poco concreto y a nosotros nos preocupa que vaya en la dirección de lo que ya provocó la crisis, volver a crecer económicamente sin infraestructura seria, sin tener en cuenta los beneficios sociales. Nosotros estamos planteando lo que nosotros llamamos un nuevo plan de inversiones verdes. Estamos proponiendo un refuerzo de los sectores públicos, de la sanidad, de la educación. Estamos planeando que haya un cambio de modelo energético importante, que apostemos definitivamente por las energías alternativas, que haya un plan de rehabilitación de todos los edificios que necesitan para obtener una crisis energética, y plantear una creación de puestos de trabajo en una línea sostenible, duradera, y con unas condiciones sociales que sean buenas, que la gente deje de pasar de las generidades que están sucediendo. Por eso, lo más importante en este momento es crear un plan de choque contra esa pobreza que ha llegado a muchos ovarios inveteros. Y eso nosotros creemos que sería la vía urgente. Pero ya digo, su pregunta es ¿qué está haciendo el Parlamento o la Comisión Europea? Pues si dejamos que está haciendo muy poco, porque no vemos que haya movimientos a esa dirección. Si no, es todo lo contrario, en volver a hablar de más de lo mismo que presentó la idea energética, unir las líneas de colección de energía eléctrica, etc., en diferentes países de Europa, que todavía es una legislatura pendiente, pero volvemos a hablar de energía fósil, volvemos a hablar del petróleo, de importar, de arcelia, de apuesta con energía nuclear, en fin, de todo aquello que nosotros creamos que nos ha llevado hasta crisis. Por tanto, nos tengo muy buenos augustios, lamentablemente, de cara a un futuro, como mínimo, un futuro cercano. Sin embargo, pues ahí están por lo menos esas iniciativas y estos grupos como los grupos de los que usted hace parte, Eurodiputado, European Green, está la coalición Compromís, desde Valencia, Primavera Europea, también, grupos que están trabajando en ese sentido y esperamos tengan mucho éxito, así que, Eurodiputado Jordi Sebastia, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras a esta hora de la mañana. ¿Me permito un pequeño comentario final? Por favor. Sí, pues ahí, estamos ahora muy preocupados los europeos de forma egoísta por ese tratado con los Estados Unidos, pero en cambio, cuando teníamos tratados con otros países que eran más ante más de gris, por ejemplo, con Colombia, ahí fuimos muy egoístas y no hubo tanta preocupación, ¿eh? Entonces, es una cosa que también se tiene que decir, que a veces los europeos hemos empezado a preocuparnos cuando hemos visto que teníamos al lín mucho más fuerte delantero como los Estados Unidos. En cambio, esos tratados que hemos hecho con muchos países en Sudamérica, por ejemplo, con Colombia, yo creo que han perjudicado también a la ciudadanía colombiana y aunque algunos lo hemos denunciado y lo hemos denunciado también en el Parlamento, no ha habido tanta preocupación social, así que también hay que hacerse un parque inculparse, ¿no? y reconocer que Europa no ha sido solidaria con otros pueblos. Pues así es, esa es la realidad. 8 de la mañana 35 minutos en Colombia, 2 de la tarde 35 minutos en España. Seguimos en otra mirada.